vamos madridista buenos días amigos sábado 2 de octubre 2021 acompáñame en el viaje de la obra de santiago bernabéu vamos madridista arrancamos a la madrid como la piazza amarilla se va a colocarse en su sitio vamos a seguir por el fondo norte por la cara para el salgado aquí aparecieron unas estructuras de andamios para seguir trabajando a la fachada los muros sigue creciendo de los interiores de los pasos de acceso a la grana sigue trabajando a la fachada colocándose perfiles de anclaje parece más estructuras en la estructura de la fachada del fondo norte se sigue picando para colocaciones de las placas de anclaje a nuestro operario que está picando preparando preparando no es más 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 y más la placa de anclaje más más y más 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 Ahí, se están subiendo unas piezas a la cubierta, vamos, vamos, vamos que ahora lo fijamos. Ahí lo se limpia, con la cubierta, vamos, un crack. De movimiento, que rápido lo ha movido, eh. Trabaja mucho en la fachada del fondo norte, hay mucha movida, y eso es bueno, seguro, con el parón de la selección ya le van a dar un, también otro, otro avance más, rápido. Aquí hay muchas piezas, no sé si se ve, muchas piezas de la, parecido pieza nueva para la cubierta, o sea, hay una, a ver si pasa lo coche. Hay una pieza nueva para la cubierta, hay una plataforma construida aquí, no sé si también será para nuevas piezas o, que hay una plataforma enorme, aquí también hay piezas para la cubierta, con ganchos, porque la cubierta, el cracky, es como un acordeón. Estamos llegando ya a la torre D. Tengo que correr un poco, que vienen coches. En la calle Padre Damián, en el fondo, en el lateral este, se ve en la nueva torre D. Sigue creciendo los paneles de encofrado para preparar, están preparados ahí ya. A la nueva torre D. No, 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 no. Por aquí no veo nada de trabajo. Está como la última vez, en el último vídeo. Está como la otra vez, en el fondo, 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 en el fondo. No se ha colocado más barandías ni nada. Y tampoco veo algún operario por aquí. Un poco de cambio aquí, solo arriba. Arriba veo ahí puntales de sujeción. Un poco de cambios aquí, pero está dando, dándole caña. Vamos por el lateral este. Ahí arriba hay unos superarios subiendo, vamos campeones, está trabajando con las nuevas piezas de las piezas que he hecho antes, con los ganchos, está colocándolo, fijándolo ahí, arriba al cielo, colocando nuevas piezas, en la cubierta del lateral este, eso es bueno, vamos chavales. Ahí también tenemos unos superarios que está haciendo aquí, se está echando hormigón, así parece, se trabaja, vamos, se trabaja bien, en el lateral este, también el nuevo edificio está creciendo, ahí también tenemos unos superarios, bastantes operarios trabajando, está bien, está bien la obra, van a coger, es que poco a poco aparece cambios, por eso, vamos, yo tampoco no puedo venir ya todos los días y tampoco hay que ver, muchos avances, está bien venir así a una semana, a la torea, que da poca pieza para quitar del toreón, sigue los paneles de encofrago, claro, se sigue ahí hormigonando, no hay muchos, muchos operarios, en el nuevo edificio, tramos de escaleras colocadas, como se ve por ahí, hay bastante, bastante avances, no puedo pasar la otra parte para grabar dentro, hay bastante materiales, pero no, no puede pasar, que me van a pillar un poco, vamos pa'lante. Quédate hasta el final, si te gustan mis videos, suscribe, dale me gusta, deja un comentario, activa las notificaciones, así seguimos diciendo crear una comunidad madrista en el canal, vamos campeones, estamos ya en la calle con su espina, en el fondo norte, tenemos una vista a la torea, nueva torea, y aquí vemos el nuevo edificio, como está creciendo, también sigue el encofrago de arriba de la nueva torea, sigue creciendo, queda pocas piezas, amarilla de quitán del toreón, aquí tenemos una vista, hacia la calle Padre Damián, con toda la estructura de la cubierta, espectacular. Seguimos por la calle Concha Espina, ya, por ahí vemos que se ha colocado más tramos de escalera, sí señor, ha hecho bastantes cosas, por ahí se ve, ojo, ahí se ha colocado bastante más escaleras, en el fondo norte, que me caigo, ahí se está trabajando arriba, está preparando unas plataformas, madre mía, ¿dónde ha llegado con la escalera? ahí está, no, es de mí, mira, 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 ¿dónde ha llegado? con esas escaleras, cómo va está ahí, cómo, eso es bueno, eso es bien, bien, Bastantes avances, bastantes detalles, se han hecho bastantes cosas y seguro se trabaja mucho al interior, la reforma del interior a la Torre B en la esquina de la calle Concha Espina con el Paseo de la Castellana, lateral oeste con fondo norte, madre mía que ruido, que ruido, ruido, ruido se trabaja en el interior, eso es bueno, que pasa ahí? Vamos a recoger la entrada y vamos para dentro. Estamos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, la casa de todo el madridismo. Ahí quedó la edad que tenemos por dentro, en el fondo norte, ya se ha hecho un tramo de la grada, pero todavía queda, 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 por ahí poca cosa, en la cubierta se está trabajando. Está ya casi, se convierta en la totalidad con la primera capa. Ahí, a la Torre A, y veo que se está tapando por ahí, los asientos, porque seguro se está trabajando, que no se caiga, escombro, quedan pocas piezas de retirar del toreón. Arriba tenemos bastantes operarios, se han colocado bastantes piezas, como se ve, bastante, bastante, avances en la cubierta de traste, las piezas que también estaba grabando por ahí fuera, las piezas con ganchos, eso es bueno, eso es bueno, bastantes avances en la cubierta lateral. Ahí, a ver que tenemos, ahí vamos, no avanza nada, tío. Eso, la parte esa de la grada de lateral este, con el fondo norte, es que es demasiado bonito, pero por ahí pocos avances. Hay unos operarios preparando las ferradas, pero poco, 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 poco es avance. En el campo vemos, los carros de protección del campo, los carros estos que llevan las luces, y la luz donde hay colores que ocasionan, podemos hablar con sombras, a usted también está aquí, ahí está allí, ahí está ahí, desde la cueva. Está sacando tierra. Hay un bocat que está recogiendo todo lo que sale, lo echan en una parte para sacarlo otra multinaria y sacarlo fuera. Creo que las gradas del fondo sur van a ser las últimas que se van a limpiar. Vamos, a ver que te dure. Pocas cosas, pocas cosas en el interior. También la convierta del fondo sur. Todavía veo que no está acabada con la primera capa. No sé por qué. Pero sabrá mejor. Porque seguro hay que trabajar por ahí. Y poco más. Eso es el vídeo de hoy. Espero que os guste. Si te gusta, suscribe. Dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Hasta pronto madrista a la Madrid. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale!